Las noticias de la hora en RCN Radio. Seis personas fueron asesinadas esta madrugada en un establecimiento comercial de Barranquilla. Hombres armados llegaron en una camioneta y dispararon indiscriminadamente. A ocho también asciende el número de muertos en Landazuri, esto es en Santander. Cuatro miembros de una familia fueron asesinados por un grupo de cinco desconocidos, cuatro de los cuales fueron linchados por la comunidad. Polémica por anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un aumento del precio de la gasolina y pertinencia del subsidio. Posiciones encontradas entre los gremios de los combustibles sobre el incremento de los precios. Mañana será el debate de control político en el Congreso a la ministra de Minas Irene Vélez, quien se equivocó y dijo que en el fondo de la gasolina hay un déficit de 10 mil billones de pesos. Ante el error, la ministra ofreció disculpas. El gremio de empresas generadoras de energía cuestionó la intervención de la CREC, cuyas funciones pasarán al Ministerio de Minas por las altas tarifas. La Asociación Colombiana de Ingenieros pidió reformas urgentes. En Barranca Bermeja fue asesinado el líder social de la USO, Zavaris Lamprea, y en Puerto Wilches, Ofelia Callejas también perdió la vida en medio de un tiroteo. Continúa el traslado del féretro de la reina Isabel II, proceso que culminará el 19 de septiembre en Londres. Sus restos estarán en Capilla Ardiente cuatro días antes de su funeral, tiempo en el que el público podrá despedirse. El rey Carlos III, por su parte, ya se dirigió por primera vez al Parlamento Británico. Carlos Alcaraz es el nuevo fenómeno del tenis mundial. Con tan solo 19 años, el español ganó el Abierto de Estados Unidos y ascendió al primer lugar en el ranking de la ATP. Sectores sociales y políticos rechazan y piden aclarar la muerte de tres mujeres este fin de semana aquí en Bogotá. Una persona muerta y ocho heridas deja un ataque con armas de fuego en el área urbana de Tumaco. Un soldado murió, cinco más resultaron heridos durante combates entre el ejército y las disidencias, esto en Arauca. Un policía asesinado en un ataque contra una patrulla en Roldanillo Valle. Otro uniformado resultó herido. Autoridades también investigan el homicidio de un soldado en Tolima, quien se encontraba de permiso. El alto comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que las disidencias de las FARC presentes en los departamentos del Cauca ya han iniciado acercamientos con el gobierno nacional para poder entablar posibles diálogos. El ELN espera que las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro empiecen ya la próxima semana. El coronel Benjamín Núñez no aceptó los cargos por el asesinato de tres jóvenes en Chocho, Sucre y pidió un acuerdo con la Fiscalía. Familiares de los jóvenes asesinados esperan una condena no menor de 50 años. Oficiales en retiro cuestionaron el silencio del ministro de Defensa tras los ataques a los CAI de la policía de Estudio en Santa Librada y Bosa, Brasil. Y aquí en Bogotá, dos personas resultaron heridas. En Medellín evacuaron 400 personas de un conjunto residencial por el riesgo del colapso del edificio Continental Towers construido por la empresa condenada por el desplome del Space. Un juez suspendió la adjudicación del megaproyecto del Canal del Dique tras una tutela de las comunidades negras. A las 11 de la mañana comienza el cierre de la parte de la calzada lenta en la avenida Carrera 68 al sur de Bogotá. Unas 50 millones de personas fueron obligadas el año pasado a trabajar o a contraer matrimonios según indicó la ONU. Ucrania afirma haber recuperado más de 20 localidades en las últimas 24 horas.